Con todo gusto recibimos a Pablo Rellinas, el gerente comercial de UTE. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar contigo aquí María y con todos los televidentes que nos acompañan. Vamos a aprovechar a contar la cantidad de gestiones que se están haciendo en pro de mejorar la eficacia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que son los medios inteligentes que ya se están llegando a muchísimos hogares. Sí, realmente estamos ya alcanzando el 50% de la instalación de los medios inteligentes y esperamos que para fines del 24 tengamos el 100% de los hogares con esa tecnología y que apunta a mejorar un montón de aspectos, o sea, que realmente traen muchos beneficios esa instalación de este tipo de tecnología que, bueno, que ahora la estamos haciendo masiva en Uruguay. Somos de los primeros países en Latinoamérica que estamos llegando a esa cobertura tan universal con ese tipo de medidores. Y, por ejemplo, una de las ventajas es que es todo automático. Antes tenía que ir la persona a tomar el consumo y si no había alguien en tu casa o no estaba accesible la manera de poderlo tomar, era todo un tema, había que estar llamando, pasando el registro, ¿no? Esa es una de las ventajas. María, es así como tú lo decís, realmente en eso es la primer ventaja y más visible para todos nuestros clientes, pero para todos los que realmente vivimos trabajando y que quizás no estamos en casa y pasa el tomaconsumo y tenemos que estar pasando a la lectura, eso se pasa automáticamente con la telemedición, o sea, que no hay necesidad de estar preocupándonos si la lectura llegó, si no llegó, si estoy o no estoy en mi casa. Nos sentimos orgullosos que una empresa estatal y nuestra vaya un paso adelante en todos esos aspectos, así que los invitamos a quienes no tienen de repente esta data, ya tienen el contador inteligente, bueno, hay que ver cómo funcionás para ahorrar hasta un 20%. Nos encantó esta visita, felicitaciones y estaremos, bueno, invitándote para seguir contando novedades. Cómo no, tenemos muchas cosas para compartir, así que estamos a las órdenes y bueno, un gusto acompañarlos siempre. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros, pero nos reencontramos mañana poquito antes de las 10 de la mañana. Chau, los espero.